Música Estamos ingresando por las diferentes puertas con presencia de nuestros docentes, del personal administrativo que está apoyando, igualmente todo el sistema de movilidad de la universidad está funcionando correctamente para poder desplazar a las dos sedes a la sede, se está dando examen en dos sedes en la ciudad universitaria y en la Universidad Federico Villarreal en la avenida Colonial El sistema de seguridad ha sido también garantizado ha habido coordinación con la Policía Nacional del Perú para que nuestros talentos, los jóvenes que ustedes ven ahí puedan medir sus competencias para ver cómo están, cómo van y cómo van a prepararse mejor para entrar a San Marcos y los que estén preparados van a saber que ya están listos para dar este examen, el 16 y el 17 el examen de admisión que también va a tener los mismos mecanismos de seguridad como siempre en San Marcos En este simulacro tenemos 25.090 a nivel nacional está participando la ciudad de Lima, Carhuaz, Huaraz, Jauja, Huancayo Arequipa, Iquitos, Pucalpa, Trujillo y entre otras grandes ciudades como Huánuco también y son las ciudades que nos han dado mayor acogida a nivel nacional Vamos a comparar a un Cachino con un Ayacuchano con un Iquitos, con otro de Trujillo y vamos a poder comparar también en qué lugares está mejor la educación Entonces yo quiero que ustedes no me vayan a defraudar ustedes tienen que salir bien adelante como en Cachino, ¿sí o no? Tienen que representar bien en su colegio, en su departamento La Oficina Central de Admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos realiza el primer simulacro presencial descentralizado de examen de admisión 16 ciudades del Perú se convierten hoy en sede de este importante evento Hoy día desde muy temprano, desde las 6 de la mañana están los docentes y los postulantes no se quedaron atrás han venido desde ciudades cercanas desde La Arroya, desde Tarma y con sus padres Los padres se han quedado esperándolos están afuera Los alumnos ya están en este momento por terminar su examen y su encuesta y todo se ha desarrollado normalmente y no tenemos nada que objetar sobre el apoyo que los alumnos de secundaria le están dando a este examen Los alumnos que desean seguir estudios en la Casa Superior de Estudios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos deben traer su lápiz, borrador y el carnetón que puedan imprimir de la página web Las inscripciones están abiertas vía página web previa compra de su prospecto en las tiendas de WON y Metro para un teleticket ¡Gracias! 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 ¡Gracias!